Yo creo que este es un día muy feliz para este proyecto Pasto Vive Digital. Sin duda que ver tantas personas que están representando a más de 10 mil personas que se beneficiaron por este proyecto. Y por eso este acto busca reconocer a todos esos actores tan importantes que participaron de este gran proyecto. Un proyecto de más de 2 mil 222 millones de pesos que sin duda ha venido transformando y generando grandes capacidades para nuestro territorio. El mundo de hoy gira alrededor de las tecnologías de la comunicación y gira alrededor de estos procesos en los cuales los niños nos muestran cada día más que ellos nacieron ya con ese chip. Es la inteligencia de ellos que nos demuestra la capacidad que tienen. Yo veo, doctor Pedro Vicente, que en las próximas generaciones, precisamente en estos jóvenes, vamos a tener un futuro muy grande. Un futuro lleno de grandes líderes, de gente que utilice la ciencia, la tecnología y la innovación para desarrollar nuestro municipio, para hacerlo más competitivo y precisamente para generar todo este cambio que nuestro territorio tanto requiere. Y sin duda ahí los padres de familia, muchos de ellos nos acompañan, fueron fundamentales. Fueron los que sin duda nos permitieron llegar y traer a estos chicos para que ellos se comiencen a contagiar e inspirar de todo lo que acá estamos trabajando. Y tuvimos también unos cómplices fenomenales, amigos, servidores públicos, funcionarios de entidades privadas, de fundaciones, líderes comunitarios que hoy nos acompañan acá. Y que sin ustedes no hubiese sido posible convocar a esas 21 mil personas. Quiero agradecer de manera especial y particular la invitación que ha recibido la Fundación Amparo San José para participar en este proyecto. Hoy todos somos conscientes que los niños son el desarrollo del futuro de Colombia. Pero también es cierto que hemos recibido de nuestros adultos mayores todas las enseñanzas y gracias a quien ellos hoy podemos ser. Es un gusto poder participar en un proyecto como este. También comparto las palabras del gerente de Parque Sob cuando decía, hemos sacado muchas sonrisas con este proyecto, pues también es grato para ustedes compartirles muchas alegrías que se recibió de los adultos mayores cuando las personas cargadas del proyecto les enseñaban qué era un computador, para qué servía y cómo mejoraba su capacidad de información. Quince instituciones educativas, desde lo rural hasta lo urbano, en la cual han podido en sus educandos compartir los avances, los semilleros de ciencia. La formación de innovadores creo que es una gran fortaleza porque hoy toda esta tecnología que es una ayuda pedagógica en conocimiento y herramientas podrán desde luego formar niños y jóvenes para la paz y para el posconflicto. Y quisiera aprovechar este espacio, doctor Pedro Vicente, para decirle que este proyecto Pasto Vive Digital tiene unas cifras ejemplares. Recordarles a todos que Parque Sob es una institución que lleva 13 años trabajando por el desarrollo tecnológico de nuestro territorio. Orlando Rincón decía, ustedes tienen, Pasto es una ciudad potente, ustedes tienen gente potente y esa es una de las cosas que queremos legitimar. En estos últimos años, Colombia esté ocupando hoy el quinto lugar en innovación y sobre todo, sobre todo lo que ha llevado a la utilización correcta de estas tecnologías. Por eso, mis felicitaciones, mi gratitud con ustedes y decirle, Ingeniero Gelber, cuente con nuestro modesto apoyo, con nuestro trabajo incansable para la sociedad de Pasto, para la sociedad nariñense y que ojalá el ministerio con ciencias siga aportándole, porque en Pasto se distinguen y los nariñenses nos distinguimos por ser buenos académicos, buenos trabajadores, buenos innovadores. Y creo que esas son las actitudes y las actitudes que le podemos ofrecer ahora que vivimos un proceso de paz que esperamos conseguirla y ofrecerle mejor desarrollo en el post-conflicto. Mis felicitaciones a todos ustedes. Por eso, todos los esfuerzos que se puedan hacer en beneficio de ellos son bienvenidos. A Gelber decirle que cuente con la Alcaldía del municipio de Pasto, que hoy estamos en pro de estos procesos, que lo que deseamos es que cada día tengamos mayores avances, que cuente con todos los esfuerzos que pueda hacer la institucionalidad del municipio para apoyar los programas que desde el ministerio se están orientando y desde luego apoyar a ParqueSoft. Sin lugar a dudas, en una alianza mutua vamos a lograr mejores resultados. No me queda más que agradecerles y pedirles a todos ustedes que le demos un fuerte aplauso a todos los chicos y a la gente que hoy se van a graduar. A continuación, mención de honor a nuestros líderes comunitarios por replicar el conocimiento en sus comunidades y asumir el reto de cambiar realidades a través de las TIC. A continuación, entregaremos los certificados a nuestros niños y niñas que participaron del proyecto Pasto Vive Digital. ParqueSoft Pasto es una organización que hace más de 13 años trabaja por el empoderamiento TIC y a su vez fomenta el buen uso de la tecnología en poblaciones como niños, jóvenes, adultos y personas en situación de discapacidad. Desde el año 2007 nos aventuramos con los semilleros de ciencia, de tecnología e innovación. El proyecto Pasto Vive Digital fue una oportunidad para llegar a más de 6.000 niños y jóvenes. Por favor, les solicito que les demos un fuerte aplauso. Gracias. 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 Gracias.